Si se puede hacer del empate, un equipo bastante duro que venía ahí en los primeros puestos, venía de tres triunfos consecutivos, ¿qué sensación te deja el empate? Sí, en cuanto por ahí al juego o al partido, fue un partido chato, pocas situaciones, poco juego, poco vértigo, poco ritmo también, por decirlo, hay que decirlo, de la parte de los dos, ¿no? Por ahí los esquemas se daban para ellos, para jugar un partido más táctico que vertiginoso. Después, en cuanto al resultado, fue justo, para mí, haciendo un análisis rápido fue justo, habrá que analizar bien el partido detenidamente, pero creo que fue justo. Y un rival difícil, eso de verdad, con este sexto partido que no pierde, ha ganado de visitante, de local, viene en alza, un rival durísimo, durísimo. Teniendo en cuenta eso, el punto obviamente que queríamos los tres para sumar 19 y estar prendido y a la expectativa del producido, pero teniendo en cuenta al rival, no es tan malo el punto. ¿Con qué tiempo te quedás más? Teniendo en cuenta que tal vez en el segundo tiempo les costó llegar un poquito más al arco. Sí, sí, con el primer tiempo un poquito más, tampoco hubo tanta diferencia entre un tiempo y el otro, de ninguno de los dos equipos, un poquito más por ahí nosotros en el primer tiempo. Pensamos que por ahí con el viento en el segundo tiempo íbamos a tener más llegada, no sé si fue, pero más llegada, pero no fue así, pero al primer tiempo por ahí un poquito más. César, prácticamente no han repetido equipo de un partido a otro, ¿crees que ha sido un condicionante eso también, las lesiones, que lo que se trabajó en pretemporada, después durante el desarrollo del campeonato, no se pudo plasmar en cancha con los 11? Sí, no es excusarse, porque fueron muchos, fueron creo que 15, en un momento llegábamos a ser 15 lesionados, no estábamos corriendo, había más corriendo o rehabilitándose que en la práctica, en un momento llegábamos, que nos pareció loco, no gracioso, pero fue así. O sea, no es una excusa, es difícil para el técnico, es difícil para nosotros, pero obviamente que tienen que armar el equipo y pensar todo, es el cuerpo técnico y es dificilísimo, o sea, yo creo que ojalá el torneo que viene habrá que ser minucioso con el tema de las lesiones, de todo, de todo, de la preparación física, de todo. Hay que tener en cuenta que fuimos llegando, uno al principio, siempre temporada, otro con pretemporada, la otra mitad, y es dificilísimo para el profe adaptar todo, hacer solo un entrenamiento para dejar conforme al físico de todo. Pero yo creo que teniendo en cuenta eso, estamos haciendo un buen entrenamiento. Bueno, hay que ir a cerrar afuera, tratar de traerse puntos, ¿no? Como para darle, si querés, un buen marco al cierre del año. Sí, no, tenemos todavía chances de Copa Argentina, de clasificación, así que vamos por eso, ese es nuestro objetivo. Y, bueno, un objetivo te lleva a otro, sería estar a la expectativa por entrar a los puestos reducidos. Así que, por eso, tenemos esos dos objetivos importantísimos, no hay que relajarse, quedan seis puntos en un juego, es muchísimo en esta categoría. Gracias.